La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com Presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias En vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy bien señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por estar ya con nosotros en esta edición del día de hoy Casi cerrando semana Diecinueve de mayo De el año dos mil dieciséis Es el transcurso de la semana veinte De este año En la marca de hoy El ciento cuarenta como día transcurrido del dos mil dieciséis Y la distancia Es de doscientos veintiséis días Y contando también El tiempo Que marca el calendario al cinco de junio Una fecha muy memorable Y muy importante para los zacatecanos Y para los municipios O para la gente que vivimos en los municipios De esta entidad Porque se renuevan Los gobiernos o las directrices O los administradores De los gobiernos Eso es algo Imperante pues Que está ahí A la vuelta de la esquina Es hoy El santoral de San Pedro Celestino Marca el santoral Del día De hoy Es Jesús El Chapo Esparza Que me acompaña hoy En la producción técnica Del programa Rápidamente le digo a usted Que compartiré con información Y muy interesante Cumple Miguel Alonso Reyes Con declaración patrimonial Esto dicen Las autoridades fiscalizadoras Coordinador de campaña De Rafael Flores Deja la alianza PAN-PRD Y se suma a Morena Nacho Fraire Así conocido este ingeniero Un hombre que ve Estado muy cercano Al exalcalde de Guadalupe Al exdiputado federal Y hoy candidato a la gobernatura Rafa Flores Bueno Se le contesta Rafa Flores Que es un desmembramiento Normal Fíjese que su coordinador De campaña Se le vaya A los 17 días De la elección Y que lo abrace Morena No es cualquier cosa Bueno La gente ya ha decidido Un cambio para Zacatecas Y lo vamos a hacer Las y los candidatos De la coalición PRD Y PAN Dice Rafa Flores En Trancoso Vivirá una realidad Distinta Dice Alejandro Tello Celebra el CETIS 147 El día del estudiante Lo hace Con una serie de actividades Previas Al día En algo que se ha hecho Ya muy tradicional Y característico El desfile Cuyo mensaje Tiene que ver Con el cuidado Al medio ambiente Y la utilización De materiales Denominados Como PET Tendremos una entrevista Con el coordinador De este importante evento Exponen productores Necesidades Del cañón De Juchipila Instituciones electorales Se preparan Para los Comicios Déjeme decirle a usted Que El párroco de Jalpa Habla Sobre un viaje Que tiene A el extranjero Prepárense Jalpenses En el área De Los Ángeles Allá en California Hoy tendremos Un comentario Muy interesante Editorial Sobre El voto diferenciado Que será común Precisamente En esta Región ¿Usted cree que en Jalpa Todos votarán Por el mismo A presidente A diputado Y a gobernador? Bueno, nosotros somos De la opinión Que no Juchipila tiene Un tema parecido Y probablemente Atlantenango Y otras entidades Municipales Se dé Lo propio El panel PRD Solo ven Firmen Por lo pronto En la región Al municipio De Juchipila Y bueno Hoy le daré a conocer Algunos nombres Que son Bueno, nosotros decimos La mano que mece la cuna Esto es Es la gente O las personalidades Que de alguna O otra forma Van A tener que ver Con las destinaciones De próximos Hombres y mujeres Dentro de los ayuntamientos Y demás situaciones Pero vamos a empezar Con la información Si le parece Autoridades estatales Hicieron público El cumplimiento De la declaración patrimonial Del titular ejecutivo Miguel Alonso Reyes Con corte el 31 de diciembre El año 2015 Y que suma 20.7 millones de pesos Ernesto Acosta Escalante Secretario de la Función Pública Dijo Que de esta manera El gobernador Cumple con la ley Y hace Del conocimiento público La información De sus bienes Como lo hizo Cada año Dentro de su gestión En conferencia de prensa Informó que la declaración Se fundamente En el capítulo único Del artículo quinto De la ley de responsabilidad De los servidores públicos Del estado En lo que dispuso En la ley de transparencia Y acceso A la información pública Y bueno Déjeme decirle a usted Que hoy fue Nota Esta información Que el coordinador De campaña De Rafael Flores Deja La alianza PAN-PRD Y se suma A Morena Esto es Sintomatológico Decimos nosotros Yo recuerdo Como si hubiera sido ayer En la pasada Este Campaña En donde Estaban ahí Y el coordinador Era O bueno Parte de la coordinación Era Víctor Armas Y abandonan En el cuarto Para las tres Este El tema De la De la coordinación Este Y bueno El resultado Usted ya Lo conoce Por decirle De alguna Manera Bueno Pues hoy David Monreal Es el único candidato Capaz de vencer Al PRI Un voto que no es para Morena Es un voto Este Despreciado Dice Ignacio Fraire Le comentamos que hoy Se tomó la decisión Histórica De la ciudadanía Que exige Y Zacatecas Merece Dice Nacho Nos sumamos Al proyecto De David Monreal Con 60 mil Miembros De nuestra estructura Dijo Ignacio Fraire Al que hasta el día De hoy Fuera el coordinador De campaña De Rafael Flores Candidato De la alianza Pan PRD El ahora El ahora El ahora ex coordinador De Rafa Flores Aseguró que desde el día De hoy Toda la estructura Que forjó Durante tres años Para respaldar La candidatura De la alianza Pan PRD Empieza a trabajar En favor del candidato De Morena ¿Qué le parece a usted? David Monreal Será un buen gobernante Contamos con él Esa es la verdadera Alianza ciudadana Que va a decidir Definitivamente El triunfo De la oposición En Zacatecas No podíamos permitir Que el PRI Gobernara Otros cinco años Añadió Le comento a usted Que Explicó que desde antes De iniciar la campaña Se había propuesto Encuestar la preferencia De Monreal Y Flores Para unir proyectos Y abanderar Un solo Candidato Pero que las estadísticas Actuales No le dan A Rafael Posibilidad real Del triunfo Por lo que De seguir adelante En su proyecto Será dividir El voto De la izquierda Lo que calificó Como un error Histórico Le comento Que en contrapartida En contestación Dijo Rafael Flores Que la gente Ya decidió Un cambio Para Zacatecas Y lo vamos a hacer Las y los candidatos De la coalición Pan PRD Rafael Flores Dijo que es solo Un desprendimiento Normal El de Nacho Fraire Su ex coordinador De campaña Y anunció Pues la visita De personales De la vida Pública Nacional Que apoyan La campaña Entre otros El líder Nacional De el PRD Agustín Basabe Dijo que la declinación De Fraire Zúñiga Es un desprendimiento Inocu Le comento Pues que la gente Ya decidió Un cambio De Zacatecas Y lo vamos a hacer Las y los candidatos De la coalición Declaró Rafael Flores Mendoza Candidato a la gobernatura Por la coalición En rueda de prensa Hoy el amanderado Por la coalición Pan PRD Anunció el apoyo De diferentes fuerzas Políticas Que pronto Visitarán El estado Para respaldar Y fortalecer Esta campaña Rumbo a la gobernatura Primero vamos Con el tema Donde el candidato De esta coalición Hace franca Referencia A Ignacio Fraire Zúñiga Y dice Que es un desprendimiento Inocuo Es un desprendimiento Inocuo Que nosotros Vamos a seguir trabajando La campaña Está en su mejor momento Estamos muy contentos La gente Se está sumando Con mucha fuerza La verdad Que a mí me da Pues esta La alegría Puedes sentir ya Que la ciudadanía Ya se decidió Que Rafa Flores Sea el próximo gobernador De Zacatecas Entonces vamos a seguir trabajando Bueno le comento Que dijo Que en los próximos días Se espera la visita De Jesús Zambrano Y de Agustín Basave Y otras figuras De la vida pública Nacional Y sobre todo De la gente Que apoya A esta coalición Como el caso De Mariana Gómez Del Campo Expresidenta nacional Del PAN Pero aquí Los detalles Que da Rafa Flores En torno a la declaración De visita De políticos En apoyo a su campaña Para esta rueda de prensa Que tiene por objeto Anunciar La visita De importantes Personalidades Que vienen a respaldar Y a fortalecer La campaña Rumbo al gobierno Del gobierno del Estado El próximo 5 de junio Decirles que el día de mañana Estará aquí El presidente De la Cámara De Diputados Federal El compañero Jesús Zambrano Nos estará acompañando A lo largo Del día El próximo domingo El próximo domingo Estará aquí ya También el presidente Nacional Del PRD Agustín Mazave Y por parte También de Acción Nacional Estará la expresidenta Nacional Del PAN La senadora María María Matarón Gómez Del Campo Y también la senadora Cecilia Romero Que también nos va a hacer El favor de De acompañarnos Entonces A través de Las vías de comunicación Habituales Vamos a hacer ya A llegar La agenda Detallada Donde vendrá ya Donde Y en qué lugares Van a estar Respaldándonos Y acompañándonos En esta Intensa Intenso fin de semana Para las compañeras Y compañeros De la coalición Unidos por Zacatecas Que hemos integrado Entre el Partido de Acción Nacional Y el PRD Bueno pues Rafa Flores Cataloga Así que es un Desprendimiento Inocuo Así como que no se ve Como que no pesa Y que este proyecto De Unidos por Zacatecas Va a seguir trabajando Dijo que los monrealistas Compran a la gente Yo estoy convenciéndola Y no comprándola Dijo Rafael Flores Mendoza Pero vamos a otra trinchera La de Tello Le comento que en Trancoso Alejandro Tello Cristerna Candidato a gobernador Por el partido Por el PRI Partido Verde Y Partido Nueva Alianza Estuvo en Trancoso Para dar garantía A sus habitantes De que su gobierno Este emblemático Municipio Vivirá una realidad Distinta Porque ustedes Se lo merecen Él ha abanderado El abanderado En la Alianza Zacatecas Primero Hició el compromiso De los Trancoseños Para trabajar En la regularización De la tenencia De la tierra Para que de esta manera Cientos de familias Tengan la certeza jurídica Que tanto han esperado Al recordar Que una de sus prioridades Por Zacatecas Es la generación De empleo Tello Cristerna Anunció que durante Los cinco años De su gobierno Habrá de generar Cuarenta mil empleos Por ello Adelantó que la nueva Zona industrial De Osiris Mi compromiso Es generar Más de siete mil empleos Para que esta región Pueda tener Un cambio en serio Y de garantía Así como Un gobernador Que no genera empleo Pues no habrá de ser Un buen gobernador Destaca él Tello aseguró Que el campo Va a ser Mi campo Y por ello Me ha comprometido A ayudar Y a comercializar Sus productos Y a darles valor Agregado a las actividades Y fomentar la creación De nuevas agroindustrias Para que sea Un campo de riqueza Y no Propiamente De subsistencia Pero bueno Le comento que En la información local Celebra el CETIS Ciento cuarenta y siete El día del estudiante Y lo hace Precisamente con un desfile El CETIS Ciento cuarenta y siete Realiza un desfile De carros alegóricos Con material Construidos Todos con material Reciclable En favor del medio ambiente Y como una de las actividades Este De celebración Del día Del día Del estudiante Aquí le presentamos Un video Que tiene algunas imágenes Sobre los trabajos Que se mostraron ayer Dentro de Este desfile Que es parte De las celebraciones Con motivo Del día del estudiante Hola ¡Vamos uno accomplish Tienes una Estrella ¡Vamos uno desfile! ¡Vamos uno desfile! ¡Aow! ¡Bstäde! 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 ¡Bstädeme! ¡Vamos! Un desfile muy representativo que, bueno, pues contó con alrededor de 18 carros alegóricos que desfilaron por las principales calles del municipio, con la participación de los candidatos del certamen de Reina y Rey Feo. El desfile se caracterizó por la utilización de materiales reciclables como periódico y plástico PET para la fabricación de los escenarios y los vestuarios de cada uno de los grupos. Pero bueno, platicamos con el licenciado Marco Velasco, quien es coordinador precisamente de este programa Constrúyete dentro del CETIS y quien coordina también las actividades referentes a este desfile y otras que tienen relación con la Semana del Estudiante en el CETIS. Muy buenos días. ¿Tienen hoy un desfile? ¿A qué se ven? ¿Es por el Día del Estudiante? Es un desfile sobre el Día del Estudiante con la temática de creatividad con PET relacionada con el programa Constrúyete, en el cual esta escuela se encuentra formando parte de este programa que busca el desarrollo de habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. ¿Qué trabajos tienen para hoy? Mira, el día de hoy se van a estar presentando 17 carros alegóricos en donde los alumnos de todas las especialidades, todos los semestres van a estar dando sus trabajos relacionados con creatividad con PET, diseño de modas con papel reciclable, con todo el producto reciclable. Entonces, se debe precisamente a las festividades del Día del Estudiante en donde los jóvenes a través de esta participación y de otra serie de actividades van a lograr contender y competir con lo que es la designación de candidatos para la elección de rey y reina del Día del Estudiante. ¿Eso cuándo sería esta celebración? La celebración, bueno, el desfile es el día de hoy, el día de hoy 18 de mayo y el día de mañana vamos a hacer otra actividad que es la recolección del PET. ¿Todo el PET que van a ver ustedes el día de hoy en el desfile? Lo van a traer el día de mañana los estudiantes para contarlo y venderlo y con eso fomentamos la cultura del reciclaje. El próximo viernes vamos a tener un rally aquí en las instalaciones del plantel en donde los alumnos a través de juegos de enseñanza, juegos deportivos y sobre todo juegos de destreza van a competir todos entre ellos con la finalidad de también obtener puntos para la designación de los reyes. Ah, muy bien. ¿El evento final sería cuándo entonces? El evento de la coronación que se va a llevar también el próximo viernes, el viernes en la discoteca La Base, entonces están todos invitados, un evento coordinado por sexto semestre con la finalidad de obtener recursos económicos para la graduación que está próxima para nuestros estudiantes. Profe, ¿algo más que quiera agregar? Como se explicó sobre la dinámica de este serie de actividades, mañana sin duda alguna será muy divertido ahí en el CETIS donde, bueno, pues más de 650 alumnos participan con diversas dinámicas, según explicaba el abogado Marco Velasco, pero ayer, bueno, fue de mucho atractivo este desfile que sin duda alguna pues hizo salir a la gente y también le manda de repente otro mensaje a los gobiernos que la gente queremos, cuando menos algo diferente, si se puede cada mes, ¿verdad? Como lo está haciendo el CETIS, no cada mes, pero cuando menos dos veces por año, con este desfile ya tradicional del Día de Estudiante, que hoy fue dado en materia de utilización de PET, y el otro, como usted sabe, que también es ya tradicional y que tiene que ver con la tradición de los santos o fieles difuntos. Y bueno, déjeme decirle a ustedes que disponen productores necesidades del Cañón de Juchipila, aquí en Jalpa, con la conformación de cuatro meses de trabajo, se realizó en el municipio el Foro Regional de Productores Agropecuarios, en el cual surgieron interesantes conclusiones de las necesidades de la región. En cuanto a infraestructura hídrica, se ve necesario y no es nuevo entubar el agua de la presa El Chique, del municipio de Tabasco, que beneficiaría sólo a unos 300 productores para que pueda, con este proyecto, llegar a 1.400 productores de los municipios de Tabasco, Jalpa y Guanusco, el cual, bueno, pues está excluido de estos beneficios para el sector de Aposol, Juchipil y Moyagua. Se insiste en el canal de botas para el llenado de la presa de Achoquén, que no tiene al momento afluentes suficientes para que la alimenten. Con otras soluciones, en cuanto a la ganadería, es seguir mejorando genéticamente el ganado y poder dar valor agregado a los productos con la creación de un rastro tecnificado. Esta región se caracteriza por su riqueza agrícola de hortalizas en la producción de jitomate, nopales que podrían conservarse mejor con sistemas de refrigeración adecuados, mejorar los caminos a cacosechas que castigan con el precio a los productores y mejorar los sistemas de comercialización para el combate al coyotaje y favorecer propiamente a los productores. Le comento que instituciones electorales también, en otro orden de ideas, se preparan ya para los comicios, las instituciones electorales que contribuyen en el proceso electoral, el Instituto Nacional de Electores, el INE, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el IES por sus siglas, y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, el TRIJES, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, preparan ya conjuntamente para promover en la próxima jornada electoral que se ejerce un voto libre, secreto y desprovisto de condicionamiento. Sin duda alguna, un dato muy interesante. Pero bueno, voy a cambiar la temática. Le digo que el párroco de esta ciudad dice que viajará a la ciudad de Los Ángeles. El padre visitará a los fieles migrantes de la parroquia, con los cuales mantiene comunicación, bueno, pues solamente de intercambio, escrita a través de redes sociales. Pero nos dice en esta charla que fue invitado precisamente a los Estados Unidos, donde gran parte de los fieles mantienen comunicación con el párroco y están enterados y comprometidos con las obras del santuario. Pablo Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo fue el evento del sábado? Pues gracias a Dios fue un evento muy bonito, una celebración muy especial y con la participación de mucha gente, gracias a Dios, mucha gente atendió al llamado, la invitación. El señor obispo estuvo también muy contento, el señor obispo emérito don Fernando Chávez. Una celebración pues creo que fue sencilla, pero pues muy bonita y mucha participación de la gente. Vi a la gente contenta, vi a la gente con devoción también en la celebración de la Santa Misa, pues todo muy en orden. Un poquito en desorden la comida, pero bueno, pues algo tiene que haber, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios sí fue una celebración muy bonita, gracias a Dios la gran mayoría de la gente comió ahí con nosotros, se repartieron 800 lonches y también pues tuvimos la presentación del grupo de danza Huehuacoyotl del profe Bambino y fue un ambiente muy bonito. Y se realizó obviamente también la rifa y bueno, pues hubo ganadores y pues todos ganamos porque nuestro santuario me parece que está quedando muy bonito. ¿Quién se ganó la camioneta? La camioneta, el número premiado fue el número 59 y lo compró Cecilia Follet Medina Chávez. Ella fue la ganadora, no estaba presente ahí en ese momento el sábado, se le informó que había ganado y la camioneta se entregó ayer domingo, terminando la misa de 12 del mediodía, se hizo la entrega de la camioneta y pues ya por ahí anda paseándose la camioneta. Padre, otro evento que tiene en estos días. Sí, bueno, pues un grupo de personas me han invitado a los Estados Unidos, iré a Estados Unidos a celebrar unas misas, a bendecir casas, alguna convivencia también y pues a platicarles a los paisanos de allá de, que están en Estados Unidos, a los paisanos aquí de Jalpa, pues platicarles de los trabajos que con el favor de Dios y con la ayuda y el sacrificio de muchas personas, pues hemos realizado en bien de nuestra parroquia. Si Dios quiere, saldré allá el día 24 de este mes, de mañana ocho días si Dios quiere, pues visitar a algunas personas y tener ahí alguna reunión, según me han informado, pues tener algunas reuniones con personas de aquí de Jalpa y pues que quieren que les vaya a platicar de esto que estamos haciendo y sobre todo, pues porque les ha llamado la atención del trabajo que se está haciendo en el santuario. Estaré allá una semana, si Dios quiere. Pues no sé si valga la pena decir, pero pues no voy tanto de vacaciones. Mi idea, mi intención, pues es trabajar, es trabajar con los fieles de la parroquia del Señor de Jalpa que están allá en Estados Unidos. Mi idea no es así como que paseo, quiero mencionarlo también, mi idea no es ir a decirles, o sea, pues denos dinero, no cooperen porque estamos haciendo esto. No, mi idea es ir a platicarles lo que estamos haciendo, es ir a visitarlos, es ir a que, pues a que me conozcan y a conocerlos. Porque desde que yo llegué aquí, hace un poco más de dos años, cada dos o tres meses les estoy enviando una cartita a las familias que son de aquí de Jalpa porque están viviendo allá en Estados Unidos, pues les estoy enviando una cartita, les he enviado una cartita, pues un saludo, tener una comunicación porque, aunque estén allá, no dejan de ser parte de nuestra parroquia del Señor de Jalpa. Y esa es mi intención, cuando me han invitado ahora pues a ir a Estados Unidos, pues mi intención es ir a ser el párroco del Señor de Jalpa, así aquí, en esta comunidad parroquial, pero pues que voy a visitar y quiero saludar a los fieles de la parroquia del Señor de Jalpa que aunque ahorita viven allá en otras partes, pues no dejan de ser de nuestra parroquia. Esa es mi intención, por eso a quienes han estado organizando esta visita, pues les he dicho, ustedes se organizen, pero organizen celebración de la misa, si hay que ir a bendecir casas, voy a bendecir casas, tengo la intención y me gustaría ir a visitar enfermos, ¿verdad? También, en fin, o sea, voy realmente a, pues a continuar un trabajo pastoral que estoy haciendo aquí en la parroquia del Señor de Jalpa, nada más que ahora, con los paisanos, con los jalpeños que están allá, en los Estados Unidos. ¿Algo más, Fabio? Pues nada más, agradecer a los medios de comunicación, que siempre nos dan esta oportunidad de estar así, en comunicación con todos ustedes, pedirles que pues siempre estemos unidos en la oración, a todos siempre nos hace falta la oración, y bueno, a quienes nos vamos a encontrar allá en los Estados Unidos, pues un saludo desde ahorita, un saludo afectuoso, con cariño, con respeto, con admiración, porque no es cualquier cosa salir de la tierra de uno, y dejar todo, e irse a otro lugar, bueno, pues con mi admiración desde aquí, desde esta parroquia del Señor de Jalpa, que pronto nos veremos allá, en los Estados Unidos, con todos los jalpenses que gusten, y que atiendan a esta invitación. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí está esa invitación, nuestro llamamiento también, a la gente que vive en California, a la gente que vive en el área de Los Ángeles, o esa zona tan importante, de tanta influencia, que es oriundo de acá de Jalpa, y que tuviera alguna intención, de poder canalizar algún recurso, o cuando al menos enterarse del proyecto del santuario, sería muy bueno que pudieran estar ahí en contacto. Nosotros ofrecemos que a través de Pulso del Sur, usted conozca todo el horario, el itinerario, de donde estará recorriendo el padre Héctor, párroco de esta iglesia de Jalpa, de la iglesia principal, allá por Los Ángeles, a partir del día 24, y los próximos siete días subsiguientes. Y bueno, déjeme decirle a usted que el voto diferenciado, es ya una, le comento, una de, es una invitación, con muy pocas opciones reales de éxito, pero, porque ello implica pues, que aún y cuando hay 3 de 3, pues déjeme decirle a usted, que la gente simpatiza, más por una persona que por el partido, le comento que no son de realizado, el resultado fue interesante, le comento que casi el 70% de los encuestados aseguran estar de acuerdo con el voto diferenciado, mientras que, déjeme decirle a usted, le comento que el 26% lo desaprueba, el resto no sabe, o no contesta, esto pues quiere decir, que aún y cuando se pertenezca a un partido, a una coalición, el ciudadano, pues ha entendido su derecho, y seguramente, después del 5 de junio, será normal que gane, gobernador y diputado, mientras que el candidato, a presidente municipal, pueda perder, o al revés, puede ser que gane el presidente, pierda el diputado, gane el candidato a gobernador, o que pierde el candidato a gobernador, gane el diputado, y pierda propiamente el presidente, hablando de líneas, o fórmulas, por ejemplo, decirle que mientras que el candidato, a presidente municipal, pierde, pues, bueno, le comento que otro dato, por ejemplo, de los sondeos realizados, entre la gente, es que alrededor de 4, de 5 ciudadanos, ese 78% aseguran, que el voto diferenciado, permite, votar por el candidato, y no por el partido, lo que podría dar oportunidad, de ampliar los horizontes democráticos, asimismo, le explico que 69%, consideran, que el voto diferenciado, es un voto razonado, por lo que no es un voto comprado, o ingenuo, así que ahí, les hablan, pues, a los partidos políticos, y a los políticos, y aspirantes, que tendrán que valorar, el sacar su propia votación, aunque ésta sea, más arriba, de su compañero, de fórmula, lo cierto, es que este gran fenómeno, en esta elección, este, pues, será, que tendremos, unas elecciones, muy cerradas, es decir, la persona que gane, el candidato que gane, la distancia no será tan grande, porque hay muchas opciones, y también, una cosa que pudiera darse, el municipio, yo prevengo, por ejemplo, el municipio de Jalpa, el municipio de Juchipila, el municipio de Tlaltenango, por darle a conocer a usted, alguna, algún dato, le recuerdo, que este es sólo, una, una opinión, basada, por supuesto, en algunos estudios, que hemos levantado nosotros, en algunos estudios, demoscópicos, por supuesto, basado también, en el comentario, de la ciudadanía, y que no tiene, otro fin, le insisto yo, a usted, de dar, una sensible, opinión, una humilde, pues, o modesta, opinión, en torno a este fenómeno, que Jalpa lo ha vivido, no crea que usted, que es nuevo, no, acuérdese, en aquellos años, donde, cuando Ramiro Chávez, y Tacho López, usted se acuerda, pues la gente votó por uno, para presidente, y votó por otro, para diputado, o sea, la experiencia, lamentablemente, o afortunadamente, es ya conocida, aquí, en el municipio, de Jalpa. Y bueno, déjeme comentarle, a usted, que también, hay un comentario, que hoy, le quiero decir a usted, es otro comentario, no chapa, ya para ver lo de la imagen, y bueno, que hemos titulado nosotros también, la mano que mece la cuna, y es que en el mentidero, entendido este, como el pueblo, o lo que dice la gente allá afuera, ya se comenta, que ojalá y la crónica municipal, agregue al acervo histórico del pueblo, los equipos políticos, y los estrategas, que quitan y ponen, creo que es válido, el contar con información, muy confiable, sobre los individuos, que participan, en la política mexicana regional, y que están, a todo lo que dan, permitiendo, al final, que la gente, bueno, pues, de alguna manera, valore las formas, y también, las estrategias, las estrategias, además de conocer, los equipos, y la gente, que está detrás, de cada candidato, le comento yo a usted, que ponemos a su consideración, una lista, que sin duda alguna, es muy importante, por ejemplo, mire usted, hablando de Javier Figueroa, está, del PANPRD, Everardo Macías, Juan Carlos Medina, y Rubén Tiscareño, por citarle algunos nombres, en lo que hace, propiamente, a Federico Robles, de Movimiento Ciudadano, destacan, el apoyo de Edgar Viramontes, el propio alcalde, empresarios como Carlos Carrillo, y Olegario Viramontes, en el caso de Morena, si usted, atrás de él, por ejemplo, destacan la figura, del doctor Luis Fernando López Orozco, de Paco Flores, el doctor Tachiquín, la doctora Mónica, entre otras, personalidades, de la vida pública, en el caso de Saúl Viramontes, bueno, pues, del PRI, Partido Verde, destacan, entre otros nombres, Ana Luisa Ortiz, Efraín Romo, y el profe Jacobo de Luna. Bueno, esto lo dejamos a la consideración, y con el ánimo, pues, de que la ciudadanía, entre en contacto con los nombres, o políticos, que luego vendrán, o que tendrán que ver, sin duda alguna, con los gobiernos venideros. Es decir, esta gente, por supuesto, tiene que ver, con la conformación de gabinete, tendrá que ver, con la forma de desarrollo, del gobierno, de esta administración, entre otros nombres. Le comento, estos datos, son solamente una opinión, que son de los principales actores políticos, que figuran ahorita, como punteros, o con gran batalla, dentro de la elección municipal. No quiere decir, que el PT, o el Partido Encuentro Social, o otros, no puedan tener oportunidad. Todos están, o tienen la oportunidad de ganar. Nosotros le damos solamente, esta opinión, sobre la mano que mece la cuna. Es decir, los o las figuras políticas, este, del pueblo, de aquí de Jalpan, que están ahí, atrás de los candidatos. Y bueno, con eso terminamos hoy, la parte final del programa. Me resta solamente agradecerle, como siempre, su acompañamiento, a esta edición de hoy, jueves, de Pulso Noticias. Y bueno, si no dispone otra cosa, mañana, en punto de las seis de la tarde, nos volvemos a encontrar. Por su atención, y compañía, como siempre, muchísimas gracias. Nos encontramos. Buen día. www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora, ya estás informado. Pulso Noticias Síguenos. Nuestra misión, es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com www.pulsodelsur.com